Se nos sigue llenando el estudio acá de ese 5N desde el conocimiento porque ahora vamos a hablar de la Universidad de José C. Paz, particularmente del Profesorado de Educación Especial de la Universidad de José C. Paz y todos los proyectos que ya están sucediendo y que tienen por delante. Por eso empiezo a presentar las entrevistadas. Aquí a mi izquierda está Silvia Estorino, ella es Vice-Rectora de la Universidad Nacional de José C. Paz y a mi derecha está Marcela Terry, docente del Profesorado de Educación Especial de la Universidad de José C. Paz y a Anabel Perret, docente del Profesorado de Educación Especial de José C. Paz. También gracias a las tres por estar aquí. Arranco con vos, Silvia, para hablar particularmente del profesorado y de los proyectos. Cuando hablemos de esto y ya veamos en detalle de qué estamos hablando, estamos hablando de algo reciente. De algo muy reciente, nacido en algunas noches oscuras que fueron las de la pandemia, en ese revés de la humanidad. Que significó tener que seguir enseñando y aprendiendo cada uno desde su hogar. En esos momentos de zozobra y de incertidumbre, nuestra universidad, además de seguir enseñando, de seguir teniendo las tareas de investigación, de seguir apoyando a la comunidad en ese momento de emergencia sanitaria, creó desde las pantallas y circulando los documentos de manera virtual, un profesorado, profesorado especializado en personas sordas e hipoacústicas y el profesorado especializado en personas ciegas y disminuidas visuales. En respuesta a la necesidad de nuestra región, que es una región que necesita docentes formados, básicamente para garantizarle a todas las personas la posibilidad de acceder al derecho a la educación. Es un profesorado muy nuevo, pero que además tiene esa inédita condición esperanzada, de apostar fuertemente a la educación y al encuentro, iniciando su primer año desde las pantallas, porque nuestros ingresantes de ese profesorado, de estos dos profesorados, empezaron a cursar conociendo a sus profesores desde las pantallas. Esos profesores se conocieron desde las pantallas, las directoras que dirigen estas carreras se conocieron en las pantallas. Así que el primer encuentro en la universidad tuvo un valor muy poco posible de expresar en palabras. Es un profesorado nuevo, 2021 fue su primer año, 2020 su gestación y desde su inicio por ser un profesorado universitario, el único universitario que tiene la provincia de Buenos Aires. Recordamos a los videntes de todo el país, que la localidad de José Cepas es parte del tercer cordón del conurbano bonaerense, más o menos 15 estaciones desde Retiro para llegar allí. Y por ser un profesorado universitario, tiene algunas características particulares, que es su despliegue, no solo en la enseñanza, sino en la producción de conocimiento, en este caso de conocimiento pedagógico, al servicio de la enseñanza a los otros niveles. Y también los proyectos de extensión y voluntariado, que son muy propios de las tres funciones que tiene la universidad. Y este profesorado, desde su inicio y desde su matriz, ha impulsado ese conjunto de funciones al interior de sus propias carreras. Bueno, por lo que sabemos, Solé tiene muchos proyectos este profesorado, así que ya arrancamos con las chicas también docentes, Marcela y con Anabel. Marcela, si te parece, arrancamos con vos. ¿De qué proyectos hablamos que se están desarrollando? Mira, en esta corta vida que tenemos, pudimos desarrollar proyectos de voluntariado universitario. Uno que ya está terminado, nos falta la vuelta a las escuelas y al Hospital Oftalmológico de José C. Paz, para hacer la entrega de lo producido. Se trata de literatura, de poder accesibilizar libros de literatura de calidad, comerciales, pero que circulan en las escuelas, y que no se encuentran ni en braille, ni tampoco la narración en lengua de señas, entonces estuvimos trabajando con eso. Ese fue el primer proyecto hermoso y le pusimos, la verdad, mucho trabajo con estudiantes, profesores. Y otro proyecto, también de voluntariado universitario, tiene que ver con la accesibilización del Museo de José C. Paz. Ese está para iniciar en breve. Otra área que tenemos de trabajo es en formación docente, a través del DINFOD, de los cursos que el DINFOD ofrece de formación, ahí también pudimos participar como carreras, ofreciendo cursos bien específicos de la educación especial, en torno a la lengua de señas, en torno a la sordoceguera. Y otro proyecto, también de formación docente, que es proyecto, pero ya es realidad, ya está andando hace poco, empezó una diplomatura, es un postítulo para docentes en ejercicio, en torno a la enseñanza a estudiantes con sordoceguera. Bueno, Sole. Sí, yo quería saber también qué repercusión tuvo en el territorio, en la comunidad también de la facultad. O sea, no sé si querés, Anabel, contarnos cómo fue esto, que es reciente, pero debe haber sido también bastante... Sí, tenemos, como decía Silvia, la universidad y estos profesorados nacen de una vacancia y una necesidad del territorio, del territorio próximo y también de los alrededores. Y la verdad es que con una excelente respuesta de la comunidad, tenemos hoy alrededor de 200 estudiantes y bueno, no son principalmente de José C. Paz, son también de un montón de zonas aledañas. Al ser el primer profesorado, como dice Silvia, universitario, también eso hace que esté cerca, bueno, con lo que pasó con nuestras universidades territoriales, que esté más cerca de la comunidad. Entonces, tenemos gente también de Moreno, de Pilar, de San Miguel, de lugares, digamos, próximos al territorio. Y desde su gestación hasta ahora, Silvia, ¿cómo fue evolucionando el profesorado? Porque me pareció interesante esto que decías de se creó en las pantallas y después pasó a la presencialidad, ¿cómo se dio ese cambio y cómo fue evolucionando en este corto plazo? Y es todo un camino al andar. Es un camino al andar porque las universidades no tienen en el terreno de la educación especial mucha experiencia hacia atrás de formación docente. De hecho, estamos diciendo que es el primer profesorado universitario en la provincia. No tenemos un par universitario con el que quieren conversar. Tenemos mucho para conversar, sí, con el sistema formador, porque tal como lo dice la ley, la educación superior, la universidad es parte del sistema educativo y la educación superior está constituido por las universidades y los institutos superiores. Si bien no tenemos un par universitario en la provincia, tenemos un conjunto de instituciones formadoras con las que trabajamos bastante para pensar la experiencia de formación. La llegada a la presencialidad fue una gran noticia. Sí. Fue una gran noticia. Volver a vernos, volver a encontrarnos y en este caso celebrar que los estudiantes conocieran la universidad, porque pensá que nuestros estudiantes hicieron su ciclo universitario de inicio, que dura un cuatrimestre, desde sus casas, así que ese primer cuatrimestre estuvo repleto de encuentros, también de dificultades, ¿no? También de dificultades. La salida de la pandemia tampoco es un cuento de rosas. Las universidades trabajan cotidianamente con estudiantes que trabajan, con estudiantes que hacen notables esfuerzos para estar en la universidad. Nosotros somos educadores, sabemos la importancia que tiene la educación pública, la educación no arancelada para nuestras poblaciones y para todos. Entonces, ese pasaje siempre lo miramos con atención y lo miramos además para producir conocimiento sobre la formación, que también es una tarea de la universidad, ¿no? Seguir produciendo conocimiento de cómo le enseñamos mejor a aquellos que tienen que enseñar. Y en este caso, enseñar en un territorio que siempre decimos, en un vínculo, que vuelve la enseñanza compleja, no por el sujeto. Marcela contaba recién el postítulo de sordoseguera y alguien debe decir, bueno, ¿cómo se puede enseñar a una persona sordosega? El problema no es la persona sordosega, claramente. Nosotros creemos que la discapacidad, adherimos a un modelo social de la discapacidad. Nunca los sujetos son los problemas. Pero sí es cierto que hay una complejidad en la enseñanza, en donde hay mucho por hacer. Por lo menos en los métodos que hay hasta ahora. Exactamente, lo que voy a hablar es los métodos. Hay mucho por hacer, básicamente porque la democracia, para seguir ampliándose, tiene que seguir incluyendo a un conjunto de sujetos que tienen menos derechos. Y de eso se trata, de aprender más a enseñar. No quiero cerrar sin también darle la posibilidad de concluir tanto a las dos que están presentes, gracias a ambas por venir, a Marcela y a Anabel. Bueno, también, algo para concluir en cuanto a quizás las dificultades que fueron encontrando y cómo se vienen sorteando hasta ahora, o los beneficios que está trayendo este profesorado, por más reciente que sea, todo lo que fue sumando en este corto plazo. Nombro, elijo uno. Sí. Un beneficio, algo muy interesante que nos pasa también, es la relación que vamos estableciendo con otras escuelas, con otras organizaciones, instituciones de la región. Trabajamos en la diplomatura de Sordoceguera con el Instituto 112 de San Miguel. Estamos también vinculadas con las escuelas, la 502, 503 de José C. Paz, con la 511, la matanza. Esto nos permite también crecer, tener una inserción en el territorio que es muy interesante. Y está bueno, claro. ¿Algo para concluir? No, y ampliar derechos, digo, para nosotros eso es la transversalidad que tienen nuestros profesorados. En ese sentido, además del voluntariado, nosotros también fuimos convocados por el Ministerio de Educación de la Nación, la Universidad de José C. Paz, y en este caso el profesorado de Educación Especial con Orientación Sordos, para coordinar el programa que tiene la Nación de Historias por Leer, en donde se les entrega a cada chico y chica de escuela primaria dos libros, a los chicos y chicas de escuela primaria de todo el país. Y entonces nos solicitaron a nosotros hacer la accesibilidad en lengua de señas de esos cuentos. Llevamos adelante todo ese trabajo en la primera edición el año pasado con narradores sordos, y este año en la segunda edición, que estuvimos terminando la semana pasada. Así que para nosotros, en este cortito periodo, como dice Silvia, es un orgullo. Todo positivo. Gracias a las dos, gracias Silvia también. Gracias a ustedes.